¡Suscríbete al canal! Vale Eh Siri, ¿por qué te pusieron el nombre de Siri Lel Asesino? Mierda, por matar en serio Era un camello ma, ella una puta ma La vergüenza me la comía pa' ir pa' trabajar Pa' cantar atrás, primera viaje a hacer cash Bro, boy, sácame de aquí ese fake ass Siempre en el punto, todo tiene su final Goceando toda la noche, que esta noche es la final Muchos ojos, una sola realidad Muchas copias, solo una realidad ¿Quién saca de juego? Como a Zidane Pero en la calle no hay arbitro, dime quién me va a pitar Yo no invierto mi carrera porque esto es de verdad Pa' ser mejor, yo no tuve que pagar Puta, yo estoy en el trap, pero es de verdad Ya ni saben si las drogas son de calidad Pa' cantar trap, primero hay que secar Bro, boy, sácame de aquí ese fake ass Somos del barrio, vendemos pa' comer Me encanta ver sonreír a mi bebé Si no vayas a la escuela, raterito, muévete Si no quieres vivir esta vida, dale, muérete Puta, yo estoy en el trap, pero de verdad Moda italiana, reservan pa' chat Modelo opera, que no come na' Tengo hermanito enganchao, que no digieren ya Moviendo Briggs, Mochila, Louis V John Green no está en el trap, el trap está en John B Un show son cuatro mil, no tengo record D Cuidando en mi familia, como el tío P Puta, yo estoy en el trap, pero de verdad Moda italiana, reservan pa' chat Modelo opera, que no come na' Tengo hermanito enganchao, que no digieren ya Moviendo Briggs, Mochila, Louis V John Green no está en el trap, el trap está en John B Un show son cuatro mil, no tengo record D Cuidando en mi familia, como el tío P Al principio me llamaban Ashley Desde que tenía unos de los siete años Solo hacíamos putadas, saltando verjas y robando bicis Pero los negros me seguían llamando Ashley Pero yo estaba tranqui Luego me hice mayor y me dije Que se joda, no me vais a llamar jodido Ashley Siempre voy a hacerlo de verdad Mírame a los ojos, no la Si no eres real contigo, no tiene sentido No me cuelgo mierda si no es de verdad Pruebo hacerlo de verdad Mírame a los ojos, no la Si no eres real contigo, no tiene sentido No me cuelgo mierda si no es de verdad No me cuelgo mierda si no es de verdad Sí, al principio estaba tranqui, pero empecé a cabrear Venga ya, Ashley Y empezaron a ponerme cosas detrás Como Ashley X y esa mierda Joder, esa movida tenía que parar ¿Entiendes lo que digo? Así que ya ves Antes de que tú nacieras, negrito Antes de que salieras a la puta calle Recuerdo cuando empezaste a salir a la calle Yo ya estaba haciendo mis cosas para la banda Travis, tío Le llaman Seth Trim Pero antes fue pequeño Seth Trim Su gran colega era Gran Seth Trim Gran Seth Trim Tenía 28 años Ese negro tenía pelotas Tenía muchas pelotas Y siempre llevaba mucha pasta Creo que tal vez yo lo veía como si fuera más grande De lo que era en realidad Porque yo aún era pequeño Ese negro sacaba un poco grande de billetes Y yo decía Joder, ¿me entiendes? Solía apostar en las carreras y en los partidos Grandes cantidades Jugaba un poco al béisbol En fin, a ese negro lo mataron Yo estaba entonces en octavo Vale, todos se volvieron locos Todo el mundo, los negros Estaban locos Esos hijoputas No sé si lo mataron a propósito Porque sabían lo que estaba haciendo Cuando lo mataron Y mierda Le quitaron la pasta Le quitaron el coche Le quitaron las ruedas Y dejaron el coche en el barrio Como diciendo Mirad lo que hemos hecho Fue como una declaración Como decir No nos jodáis No nos jodáis, vale No queréis que os jodamos Nos encerramos en la casa Y nos apostamos allí Yo, Travis, Eric, Alonso Pequeños, el Trin Todos nos apostamos en la casa Travis llegó a las 3 de la mañana Había estado corriendo por ahí Como un gángster Alguien llamó ¡Pum, pum, pum! Estábamos despiertos ¿Qué coño quieres? Nos dijo Los negros Hoco Que están en la esquina Los hijoputas Están allí Tomando hierba Emborrachándose Estaban haciendo una fiesta Como si no hubieran matado A nuestro colega Subimos al coche Alonso me dijo Que me tirara En la parte de atrás De la furgoneta Tumbarme de espaldas Para que nadie pudiera verme El pequeño se trip Delante Y Alonso conduciendo Nos acercamos a esos negros Yo llevaba una pipa Y estaba a punto De cargarme a esos cabrones Para que mis negros Me cambiaran el nombre Yo quería pequeño loco O maníaco O algo así Porque coño Yo soy un rider Salté del coche Los negros Eran 3 Los tirote ¡Pum, pum, pum, pum! Me los cargué a todos Cayeron como moscas Las birras cayeron Los cigarrillos Cayeron Los negros intentaron huir Y yo me reía Volví a subir al coche Y nos largamos Cagando leche Cagando leche, tío Pero lo que hicimos Porque somos muy listos Yo soy listo Alonso es listo No volvimos al barrio Nos fuimos a otra parte Fuimos a casa de alguien En cuanto llegamos a Imperial El negro Alonso ¿Eh? Pisó el freno A fondo Y me golpeé la cabeza ¿Me entiendes? Pero es igual Éramos colegas Y no pasaba nada Pero cuando me levanté Le dije Oye, negro Si sigues pisando Los jodidos frenos Te voy a dejar Como un colador Y ahora sabía Que no bromeaba Vale, así que miro Y veo a Un negro Con el que iba a clase De la señorita Robinson Nunca olvidaré su culo Se llamaba Cris Como tú Pero él escribía su nombre En la pizarra con C Escribía C-H-R-I-S No lo escribía como tú Tú lo escribes con K Tienes que cambiar eso Porque no me gusta, tío Pero da igual Porque es el nombre Que te puso tu madre Total, que me acerqué Y escuché toda la conversación Con su madre Decía Mamá Volveré Volveré A las tres O a las cuatro Vale, voy a una fiesta Voy con Xamica Pensé a una fiesta Con Xamica El cabrón estaba mintiendo Iba a reunirse con sus colegas Una fiesta a la vuelta de la esquina Y seguro que no tenía Ni un puto teléfono Los hokok No tienen pasta Te dicen, negro Ese cabrón No iba a ninguna jodida fiesta Iba a ser guardia en el barrio Me dijo Oh, oh O si eres Eres como si fuéramos amigos Negro Eres un jodido hokok Fuimos juntos al colegio Pero colega Eso fue hace cinco O seis O siete años Y le disparé justo en el pecho Bam, bam, bam El hijoputa Se cayó Se agarró el teléfono Para levantarse Había sangre por todas partes Intentaba llamar a su madre Le dije Mamá Tu hijo no va a volver a casa Bam, bam, bam Lo dejé seco Corrí a la furgoneta Salté a la parte de atrás Y salimos tumbando Los negros dijeron Que le jodan Ya no vamos a llamarte Ashley Nunca más, negro Te vamos a llamar Cyril Y eres un jodido asesino Así conseguí mi nombre Déjame probar el arma Escucha Te conseguiré una pequeña automática ¿Vale? Joder Si te rompes la muñeca No vayas contándole a tu madre Que yo tuve la culpa, eh Joder ¿Cuánto pesa? Copa esta mierda, eh ¿Puedo disparar? Adelante, negro No te rompas la muñeca Ya te lo he dicho No te rompas la muñeca 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 No te rompas la muñeca